Bueno Marce, imagino que este resultado de hoy no paga lo que lograron en la temporada, ¿no? No, para nada, la verdad que el objetivo era el ascenso lo que conseguimos contra Santa Bárbara es muy grande y esa alegría no nos paga nada porque la verdad es que lo que necesitamos y lo que necesitamos, peleamos por eso, así que... así que esto es nada más que un paso más hubiera solido ser campeón, lo queríamos hacer, queríamos ganarle pero bueno, son un gran equipo, vienen del A y fue un partido duro, estuvimos ahí, estuvimos cerca nos anularon el gol del empate, lo cobraron y después lo anularon así que, bueno, nos vamos conformes con un muy buen año y con que dejamos todos en la final, a pesar de que ya teníamos el partido cumplido dejamos todo acá y lo pillamos hasta el último Contame un poco del balance personal, muchos goles, imagino que estarás contento Sí, la verdad que sí, fue un muy buen año muy contento porque estuve bastante derecho con los goles tanto ahora en la final y también seguí metiendo así que personalmente me voy con el balance muy positivo ¿Estuviste pensando en lo que viene? el año que viene y la verdad que yo nunca lo viví, muchos de los chicos ya jugaron en el A o tienen más años que salen al hockey y saben lo que es el torneo y yo más de verlo afuera, no lo jugué nunca sé que va a ser durísimo, vamos a correr mucho y que vamos a tener que pelear muy desde abajo todos los partidos así que ahí, con la cabeza, en un año duro el año que viene, a dejar todo ¿Estuvieron hablando de algún objetivo para el año que viene o por ahora nada? No, el objetivo es hacer un gran papel, jugar como venimos jugando plantear los partidos jugando al hockey y no tirando ni metiéndonos atrás como objetivo de juego, como objetivo del campeonato es la permanencia, permanecer arriba del A, todo lo que podamos Bueno, felicidades, gracias